Fuimos siempre, dos amantes, cada noche, cada instante, ahora sé de un nuevo amor. Ahora dices que lo nuestro terminó, déjame si has olvidado que te quiero, déjame si has encontrado un nuevo amor. Déjame, más nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo. Déjame si has olvidado que te quiero, déjame si has encontrado un nuevo amor. Déjame, más nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo. Cuánto tiempo, cuando nos dijimos, yo te quiero, amor mío. Ahora dices que te vas, ahora sé que nunca, nunca volverás. Déjame si has olvidado que te quiero, déjame si has encontrado un nuevo amor. Déjame, más nunca olvides que el primero que te enseñó a amar fui yo. Déjame si has olvidado que te quiero, déjame si has encontrado un nuevo amor. Déjame, más nunca olvidado que te quiero, déjame si has encontrado un nuevo amor.